Internet a un paso de tu casa. Bienvenido a la comunidad indígena Unión Waunal, Municipio Medio San Juan, Departamento del Chuco. Él es Josidei Bimenbache Tobar, es un docente de aquí, de la comunidad Unión Waunal. Gracias al kiosco Vive Digital, ha enriquecido su conocimiento para ayudar a la comunidad y a los niños. En ese momento enseño en esta institución inglés y francés. Actualmente también estudio en la Universidad Diego Luis Córdoba Idioma y aplico de lo que aprendo en la universidad en esta institución. En el año 2012, cuando llegué, no había kiosco. Cuando llegó, me interesó mucho y me empecé a navegar y por otras páginas que eran cursos gratuitas por parte del Gobierno Nacional de las TIC. Y inscribí en el SENA, Técnico en Contaglia y Financiera. Actualmente estudio. Me ha servido. Es un curso muy maravilloso, donde yo pueda no solamente tener mi conocimiento personal, sino para la comunidad. He terminado cinco cursos gracias a este kiosco Vive Digital. Esto me ha servido mucho para aplicar en la institución donde yo trabajo y a la comunidad en este momento donde yo vivo. Desde lugares pequeños se hacen grandes cosas. Gracias al kiosco Vive Digital nos estamos formando para formar. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital para la gente.